Les quiero contar cómo surgió mi propuesta en presupuestos participativos en Secretaría Distrital de Gobierno. En la localidad de Entonariño, estaba en un restaurante con mi familia y un señor se atoró y descubrimos que se demoró mucho la ambulancia y no habían pocas personas que tenían conocimiento en cómo poder ayudarle y la ambulancia se demoró bastante tiempo. Dotamos a 15 juntas de acción comunal con camillas, con silbatos, con linternas, con botiquín tipo A, tipo B y también dotamos a la estación de bomberos. La localidad ahora tiene diferentes líderes y lideresas que ya saben cómo actuar, si se presenta un incendio, si se presenta un sismo, si se presenta una persona que tenga un atoramiento, entonces ya saben cómo actuar y no esperar a que llegue la ambulancia, sino que van a ser los primeros respondientes en caso de cualquier emergencia.